Hola, soy Michelle Bege y este es un vistazo a algunas de las historias que están ocurriendo en América Latina ahora. Pero primero, nuestra trivia de noticias. ¿En cuál de los países que componen la cuenca del río Amazonas se ha encontrado un cráneo de delfín de 16 millones de años de antigüedad? Tendremos la respuesta más adelante. Venezuela se está preparando para las elecciones del 28 de julio, donde se han registrado 10 candidatos para desafiar al presidente Nicolás Maduro. La principal coalición de oposición dice que no han podido registrar formalmente en línea a su candidata Corina Lloris antes de la fecha límite. Lloris, académica de 80 años, fue nombrada la semana pasada candidata de la coalición opositora por María Corina Machado. Machado ganó la nominación de la oposición el año pasado por abrumadora mayoría, pero la Corte Suprema de Venezuela le impidió postularse. Nicolás Maduro celebró la formalización de su candidatura. Entre los candidatos en la carrera se encuentran algunos exrivales de Hugo Chávez, como un comediante y un pastor evangélico. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele desplegó 6.000 elementos militares y policiales para erradicar a los pandilleros en la parte norte del país. Dos personas fueron asesinadas al norte de la capital, San Salvador, y dos sospechosos de una pandilla fueron capturados. El Ministerio de Defensa dice que erradicarán lo poco que queda de las pandillas. Bukele lanzó una guerra contra las pandillas en marzo de 2022, cuando declaró el estado de emergencia. Según las autoridades, han detenido a unos 75.000 presuntos miembros de pandillas y los han encerrado en prisiones. Lo hicieron suspendiendo la necesidad de órdenes de arresto. Ahora vayamos a Argentina, donde mi colega Joe Richards tiene un reporte especial. Brasil y Argentina están sufriendo un brote histórico de dengue. Brasil ha confirmado más de 2 millones de casos que han provocado más de 600 muertes. Argentina, con una población mucho más pequeña, ha confirmado más de 150.000 casos con más de 100 muertes. Los síntomas de la enfermedad incluyen dolores de cabeza, fiebre alta, vómitos y dolores musculares. Y las personas infectadas más de una vez pueden experimentar graves complicaciones de salud. La pregunta es qué está pasando y por qué. Muchos expertos coinciden en que el patrón del dengue está cambiando. El brote se está produciendo antes de lo esperado en el año y el número de casos ha aumentado exponencialmente respecto al año pasado. Y el virus se está propagando a regiones de ambos países donde no se había visto antes. Las razones detrás de esto incluyen las constantes olas de calor provocadas por el cambio climático o el mal saneamiento en las zonas urbanas. Según la Organización Mundial de la Salud, el brote se ha visto impulsado por el aumento de lluvias provocado por el fenómeno del niño. En ambos países hay preocupación por el retraso de la campaña de vacunación y si las autoridades llegan a obtener suficientes vacunas para los próximos años, cuando se espera cada vez más dengue. La antigua lengua indígena de Bolivia, llamada Aymara, todavía está viva. El Instituto Nacional de Estadísticas realizó su primer censo en 12 años con unos 800 mil voluntarios. Se espera que el recuento determine cuántas personas hablan el idioma Aymara. Los resultados preliminares muestran que todavía está muy vivo. El gobierno dice que este censo y cuestionario proporcionarán datos que puedan ayudar a definir políticas públicas en el futuro. Dicen que esto podría conducir a una mejor distribución de los recursos y de los escaños políticos en el Congreso. Ahora veamos qué historias estamos siguiendo para la próxima semana. Estamos monitoreando las sequías en Colombia debido al clima extremo. En la parte nororiental del país, los manatíes quedan cada vez más atrapados en pantanos, ya que los ríos y arroyos sufren de niveles muy bajos de agua. Desde 2023, programas de seguimiento comunitarios formados por pescadores y lugareños acuden al rescate en busca de manatíes atrapados. Las temperaturas superan los 40 grados centígrados agrietando el suelo y poniendo en riesgo a los animales y la vida silvestre que viven en el terreno. Y ahora la respuesta a nuestra trivia de noticias. La respuesta es B. Este mes, paleontólogos de Perú presentaron el cráneo de un delfín gigante que probablemente vivió hace 16 millones de años en los ríos de la Amazonía peruana. El cráneo, casi intacto, se encontró en 2018, pero las pruebas se retrasaron debido a la pandemia de COVID-19. Los científicos dicen que no tenían idea de que este delfín vivía en la región hace tantos años, ya que identificaron fósiles similares en la India. Se estima que este delfín de agua de río medía entre 3 y 3.5 metros de largo. Y eso es todo por esta semana. Nos veremos pronto en América Latina Ahora.